¿Samo? Hola Ahí está ¿Alguno al 2? Sí, dale Es el albaile de... de Dede ¿Qué? El baile que has hecho del mando era el baile de Dede Si La 27 7 Es fácil subir Ya ¿Pero has hecho desafías o no? No, jugando sin más Bueno, si te metes 10 a los diarias 7 ayer, 7 antes de ayer y hoy llevo 5 ya Nada, pero lo mejor es meterse a jugar El modo este que han puesto de Pro 100 Un modo que han puesto de Pro 100 que es por equipos Te pones a hacer kills con cualquier arma y te mando experiencia Luego lo probamos si quieres Te digo porque ayer subí 15 niveles en una partida de eso No, pues ya Tipo, tú sabes lo que mete Fortnite de 20 kills con fusil de asalto o escopeta y todo eso Si Pues eso, te lo haces ahí Super fácil Bueno, yo subí a nivel 28 por darle gracias al conductor Está bien Vamos aquí, que esto está chetado ¿Sabes que dan spas ahí, no? Si Bueno, vamos ¿Cuánto pretiene? Eh, 400 No tengo casi No tengo casi Más que nada porque dan porque lo de Pro 100 no te dan oro La spas esa ¿Cómo te la dan? ¿Por oro o no? No, desafiando al bot En algún momento me voy a subir el sonido que no escucho nada ¿Pero hay una solo o dos? Una, una La pillas tú si quieres Me da guapo No, no No, no No, no No, no No, no No, no Me estoy poniendo los los ajustes tío que tengo el sonido auto baja ¿Ya estás en stream? No Ya estoy Joder tío Otra vez no me han convocado eh No jodas No No te iba a preguntar Pero si Yo no me entero de aquí en todo mundo Yo no entiendo porque llevo 3 semanas sin ir convocado ¿3? Si Vale Pero bueno Mire con la vicio otra vez Si por eso no hay problema Hay un pago aquí Se acaban de hacer 80 de daño Vale Aterrizo Voy a pillar una táctica que he visto ahí Eh... Me da una... Me da una... Puede ser tú Ya no Lo he roto O sea Escuchame Vale podemos ir con spas los dos Si conseguimos cuatro ruedas Yo tengo otra spas Hay un pago aquí Espera Pues si si pida pida ruedas eh Muerto uno Voy Estoy extorsionando Vale va hacia ti Eh si está por aquí Vale vamos Vamos que yo no quiero que se quede la spas No nos está eh Un punto Rompa la puerta No me tengo que estar Se ha caído Se ha caído Puto bot No disparas al bot eh Todavía este Vale va Vale si le desafío Toda vez pas ¿Dónde está el pago tío? Abajo no? Yo lo estoy siguiendo tío Abajo, abajo, creo que está abajo Ah no, no, no ¿Está contigo? 43 blanco Muerto Un poco bonchi de edad eh Ah que me han dejado así de vida Perfecto Abajo ahí Abajo y repollo aquel Espérate pillo ese otro Como entre todo eso Y más abajo habrá más spasas Tírate a tus lasetas ¡Jajaja! Ahora baja Baja para abajo Y tendrás más Más frutas Ahora Habla con este pago A ver que te da Que por hablar te dan cosas Ahí te ha dado madera Vale espérate No le desafío todavía Ponte full vida Pistolas dobles Es uno Si desafío las spas Pero espérate Vamos a pillar madera y de todo curate por vida y le damos es posible que haya un cofre aquí y no me esté dando yo cuenta vale, un escudo tocho ahora le desafiamos al pavo no, si casi subió a otro nivel también casi subió a nivel 29 ya no te vas a desafiar, ¿no? si, espérate, pille ruedas tengo tres ruedas con una rueda más, hago el paso llevan más de los pimientos, ¿no? si le dais una rueda, ¿tú tienes? no vale, pues voy a traer este otro coche creo que no me de una, no paro voy a guaspar, espera vente, vamos a desafiarlo corre ole, nivel 30 a todo ya, 30 si a su de 3 niveles es una partida, desgraciado 20 vale, desafío 3, 2, 1 198 espera, que ahí si no, pillada yo llevo ya ¿tienes baladas de escopeta? le tengo 5 eh, sí eh, espérate, tío, es que no me llavezca el triángulo, el triángulo 5, 2, 5 vale, está bien toma, toma, toma no, no, da igual, da igual, llevo 10 ¿tú cuántas llevas? 17 ahora me has dado otras 5 yo 15 eh, has quedado ahí un lobo espérate, vamos a matarle que me ha caído mal tengo dos pimientos, eh voy a ir a por carne, sin más ven, ponte full con setas hay por aquí mazo voy a por los lobos voy a por los lobos sí, te cura vida un lobo muerto puta, no me voy a comer mi carne pico lobos ven lobo, ven venga, ven lobo, que eres un puto malo venga, muertos ah, que no hay dos fusiles vamos a parar yo llevo un fusil de mierda pero bueno chill eh, hay gente aquí arriba ¿tienes barrio ese fusil? ahora te lo doy, espera ole, que ha hecho un fusil ¿te has matado? sí era un pavo tipo, era un bot que te da un fusil morado ahora te doy baldas de todo cuando lleguemos a zona no te eches curas, eh ahí va, tengo peña voy a por él, eh me sube la vida 52 muerto me deja más agarrado el torro en la partida jaja bueno, con esto si cuatro ruedas tienes una escara hostia, yo quiero eso curate la quitas las cuatro ruedas ahora pillamos tranqui está la coche, si ya está ven, te vas a hablar con los bots que también te pueden dar ruedas Badao, minis, chill ¿Tienes más carna? Cuatro, pero pilla una fabata o algo Te voy marcando ruedas, eh, si pillas Yo tengo cuatro ruedas, bueno, no puedo que me la acabas de quitar Tírame las ruedas, tírame el fusil, te lo hago yo Y por lo menos pillo yo la experiencia, chill Hijo de puta, deja mala a mí No sé ni hacerla, a ver cómo se hace Abre el inventario, R1, ponte en el fusil, busca la escar y dale al cuadrado Espérate, espérate Que no he buscado la escar A ver Abre el inventario, R1, le das al este Ah, vale, vale Ya, ahí está, vamos Adiós, un nivel Entero Claro, por eso Como he crafteado yo tres ya, pues por eso He subido como tres niveles Eh, tiene más de fusil Y de fusil de salga Eh, voy a ver, su fusil toma Y de fusil toma Pues ya está, he ganado Chill Ahora con algo de partidas de temporada Está bien eso He quedado dos segundos, mira ya He ganado tres, yo he quedado como cuatro o cinco segundos, tío Este da madera, vale, me ha dado 100 de metal, chill Tío, ha vuelto bien de más, eh 600, 300, 500 Hay peña aquí arriba, eh No le dispares Vale, vale ¿Qué es aquí esto? Bueno Cuando me dijiste que quitaba la spas a la cabeza 189 la morada y 203 la legendaria Aquí tienes comida, eh Para que te la comas Que esta sobra Vale, llevo 18 huesos Me encanta Para hacer armas, pero peores Que fue en vez de unas cartas del fusil que llevo yo Ah, el de este El que dispara todo rápido Ah, primitivo Primitivo, justo Hay gente ahí, eh Le dispares Que nosotros nos tenemos que meter en zona Me están disparando, tío, vaya asco me da Yo voy a entrar en zona Y ahora les disparo Cuando puedas, ven ¿Y tú tienes a otro? He hecho espacio, eh ¿Dónde has tirado todo? Sí, sí, lo sé ¿Tengo pequeños? Están conmigo, bro Tengo high Comeaos los dobles Oye, podéis dejar de spamearme, ratas Que ahora spameo yo He tirado a uno Buena Crackeado 35 wide 70 wide Disparale Muerto De atrás, de atrás 70 Cúrate, cúrate Muerto Te voy a matar, ¿no? Putos malos, chico Te lo juro Nada Tengo mazo carne, ven Tengo tres botiquines Tengo tres botiquines Ah, bueno, nos esperamos con botis Mejor Tírame uno ¿Tiene balas de fusil? 150 Tírame que llevo 19 Gracias ¿Más? No, no, está bien, está bien Corre para la zona Sí, han cambiado Esta vez 10 años Todo el rato igual, tío Yendo en la puta zona 5 kila y 7-0 Bueno Un poquito de carrito Nunca viene mal ¿Qué tal más de mat? 700, 200, 200 Bien, bien 100, 500, 500 Yo, yo Necesitas balas de fusil O de subfusil Yo no uso subfusil Yo no uso subfusil Gente volando Gente volando ¿Cómo han volado? 20, 20, 20 Vamos a ver los que vuelan Marca? 20, 20, cada uno ¿3D? 29 Tío, es que está el puto árbol No le veo 34, 34 34, vale Va white No le entran las balas, tío Qué asco Esto sí 52, 52 70 ¿Y ti pide blancas otra vez? Sí, sí, van white los dos Muerto Trae el loot Detrás Detrás, detrás, detrás Muerto Muerto Buah, corre Ah, estamos en zona ya Espérate, me voy a cubrir Tengo que curar al tío Le llevo, le llevo Tranquilo Llevo ya uno ¿Qué es una pistola? Necesito para anteceder el fusil Le hago la bosta Voy Ven, ¿dónde estás? Es porque me hizo el fusil Vuelve ahí Se ha imaginado cosas Hostia, se ha ido todo ¿Dónde está? Ah, vale, para allá Un arco Que no tengo dudas Que voy a llevar Sí ¿Te da bien o qué? Sí Aparte es este explosivo Que mira Cada disparo Mira lo que hace Se esparce ¡Eh! No No se ha esparcido ¿Hola? Ah, vale, mira Se esparce Y hace pa' 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 ¿Dónde? No puedo tirar una, creo Bueno, no sé si puedo tirar una, pero Hombre, tenemos que subir ahí arriba Construye Nos vamos rodeando mejor Bueno, sí, mejor Vamos, chill ¿A dónde construye esto? 20 a 1 No, en verdad En verdad no hay nadie Pero bueno Ah, sí, sí hay ¿Dónde está? Ah, está ahí Está ahí, está ahí Para arriba Está ahí Mira otra vez Mira mi vida, tú Tienes bote, ¿no? Sí, sí Dice, sí Uno Dice No hay nadie No hay nadie Digo, bueno, vale De repente me sale un pavo Eh, ¿qué es esto? No, vale Te hace, te hace saltar doble ¿De cuánto? Te hace saltar doble Las botas Tienes cura blanca, tío Un bote bien solo Bueno, chill Tira, hay que ir a fama ya Sí Traga las granadas Tipo Como que yo no le había dado a nadie Por eso yo pensaba que no había nadie Vente, vente, sube Necesitamos cura blanca, tío Me he quedado sin carne, así que Joder, no se construye yo ahora Eso es un bote, vale Yo voy a por el otro Mira a ver si hay alguno por aquí O sea Ah, que nos queda uno Ah, pues Sí, sí No sé dónde está Ahora le vamos Espérate Ay GG En verdad Está aquí No he hecho nada en la partida Llevo hecho aquí el sitio 0 Muy bien Está aquí Por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué fusiles? Muerto Está matado aquí, ¿no? Sí Vaya headshot le he pegado todo con el arco Sí, igual Yo lo metí 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 178 al pago, pobrecilla No ve quién se tujera